No supe, digamos, qué fue lo que pasó con él. Yo hoy no sé si es. No sé si por un lado mejor o por otro lado no, porque por ahí sí yo estaba ese último día. Yo hoy sería responsable de un montón de cosas que no debería hacerlo. En la casa más humilde de Villa Fiorito, o en el palacio más fastuoso de Dubái, Maradona estaría vivo. Maradona estaría vivo. Murió en esa casa por, de mínima, dolo eventual. Se determinó que el señor Diego Armando Maradona murió por un evento cardíaco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, te lo digo de nuevo. Hoy, una de dos, en el 13, con todo. No supe, digamos, qué fue lo que pasó con él. Yo hoy no sé si es, no sé si por un lado mejor o por otro lado no, porque por ahí sí yo estaba ese último día. Yo hoy sería responsable de un montón de cosas que no debería hacerlo. En la casa más humilde de Villos Fiorito o en el palacio más fastuoso de Dubái, Maradona estaría vivo. Maradona estaría vivo. Murió en esa casa por, de mínima, dolo eventual. Se determinó que el señor Diego Armando Maradona murió por un evento cardíaco. Maradona. 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 ¿Qué te pasa cuando ves en las notas que ella aquí tiene muchas ganas de casarse? Pero él medio que le esquiva, ¿viste? Como que dice, bueno, esperemos, capaz que sí, capaz que no. ¿Qué es ese silencio? La deja a tu criterio. ¿Lo digo o no lo digo? Sí, te sé. Con todo. ¡Llegó, llegó, llegó el lunes! Aquí estamos. ¡Bienvenidos! Tenemos información, tenemos primicias, tenemos notas, tenemos socios del espectáculo tercera temporada. ¡Bienvenidos! Junto a ellos, locutor, conductores, actores. Rodrigo Lucich, Adrián Pachares. ¡Están los socios, está el socio! ¡Estamos en casa en el 13! ¡Bienvenidos! ¡Chururururu, chururururu, 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 chururururu. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a todos los países, buen lunes para todos! ¿Se te hizo larga la tanda? ¡No importa! Ahora nos quedamos de corridos al final del programa. Ya cumplimos con todos nuestros avisos y tenemos un gran programa. Geno de primicias, de especiales, de locura, de escandalones, de debate. Un gran programa de socios del espectáculo. ¡Bienvenido! ¡Hola Adri! ¡Hola compañero! ¿Cómo va? ¡Equipo completo! ¡Hola Marianita Bray! Me extrañaste mucho, me extrañaron mucho Un equipo voy a estar completo después de como dos meses Y bueno, el verano es así Nos fuimos yendo Bueno, Marianita Bray, cuando se fue del programa de vacaciones Un poco más que nosotros No la vimos venir, no la vimos Como dice el presidente, que ella resulta que se había ido Del programa de Rial, de Argenzuela Por el maltrato de Diego Brancatelli ¡Oh! Eso salió en todos lados Y nosotros dijimos, ay, ¿cómo no nos enteramos? Marian nos había dicho, me cambio de programa, está todo bien Me voy a Duro de Domar, a la vuelta lo contamos Parecía que no pasaba nada, pero de repente Como que nos habíamos perdido la primicia del año, ¿qué pasó querida? Yo estuve en avión, yo estaba volando Y una vez que volé, volé, viste, yo ya me desentiendo Se fue volando, pero había renunciado Te había maltratado Y no, fue algo que ya le expliqué Porque bueno, después sí me tomé mi tiempo, por supuesto Mientras estuve de vacaciones Un tiempito, tampoco tanto Para explicar un poco lo que Bueno, la decisión que yo en lo personal había tomado Y en lo profesional Ni más ni menos que eso Una decisión personal y profesional Como todas las que he tomado a lo largo de mis 30 años O 25 años de carnet Pero no tenía nada que ver con nadie ¿Cómo voy a tomar yo una decisión profesional? Por alguien que es insignificante en mi vida O sea, por cualquier compañero No tenía nada que ver con nadie Lo que sea Por lo menos yo en mi caso Mis decisiones profesionales Las tomo por cuestiones netamente profesionales Y el canal me había propuesto esto Y yo obviamente acepté la propuesta O sea, el canal te propuso cambiar de programa Fue todo súper re charlado Re explicado Hablé con Jorge Estoy de acuerdo Hablé con el canal La propuesta vino del canal hacia mí Y yo feliz de asumir esta responsabilidad Y debuté ayer Y voy a estar seguramente algunos días en la semana Para que se entienda Por si alguien se quedó afuera El canal S5N Venía trabajando en Argenzuela Con Rial Mariana Hace ya bastante tiempo Y el canal le propone pasar a Duro de Domar El programa de Duván de la noche Y vos aceptás la propuesta La propuesta había venido desde el año pasado Incluso para hacer los dos programas Lo que pasa es que yo no puedo asumir Digamos, tanta responsabilidad laboral O sea, me encantaría Porque me encanta Y de hecho me encantó hacer Argenzuela Y volvería cada vez que me necesiten Pero yo no puedo asumir toda esa responsabilidad Porque tengo dos hijos Claro, obvio Entonces no me permitiría estar todo el tiempo Trabajar acá a la mañana, a la tarde Y a la noche Sería muchísimo para mí Dado el malentendido Brancateli tuvo la diferencia de llamarte Para ver si estaba todo ok Sí, hablé, hablé con el por teléfono Ah, bueno ¿Hicieron las pases? No, es que no estaban peleados No hay pases que hacer No tengo pases que hacer Es significante No siento tener enemigos tampoco O sea, no, digamos, para que quede claro Vos no renunciaste ni te fuiste por ese motivo Para nada Tuvo que ver, bueno Con eso, digo O sea, que nos perdimos diálogo Cuando no nos entienden Nunca pasó Bueno, o sea, renunciaron en un punto O sea, sí Bueno, un cambio Un cambio de programa Una decisión Súper recontra, mega charlada Y muy bueno ¿Qué puso a los sillazos? ¿Qué puso a los sillazos? ¿Qué puso a los sillazos? ¿Qué puso a los sillazos era? ¿Esto es un título? ¿Ah, no, por qué voló alguna silla? ¿Qué pasó? ¿Sillazo? A los sillazos es muy fuerte Yo realmente me desconecté Bajé, bajé del avión Mandé dos o tres mensajes muy puntuales Que gente que obviamente me contactó Y yo les respondí Porque soy una persona súper educada Después, entendí del mundo Yo estaba de vacaciones Entro, reconozco cuando entro de vacaciones Entro de vacaciones Tengo una gran capacidad Para desconectar el sillazos Es lo mejor que se puede hacer Y me recuperé recién el viernes Bueno, pero disculpame ¿Vos tenías una convivencia difícil? ¿Una mala relación con él A la hora de laburar En el día a día del programa? Yo en general con la gente con la que laburo Laburo Y me voy a mi casa En una vida muy plena Fuera de lo laboral Entonces no me quedo enganchada A cosas que pasan en el aire En todos los programas En los que he trabajado A lo largo de la historia He tenido gente con la que me llevo Mejor, peor, no sé qué Tené buena relación Pero, o sea, es un laburo Y yo siempre respeto mis lugares de laburo Y así que no es que tengo algo personal Con nadie en particular Bien Bueno, aclarado Yo tampoco sabía Porque estaba también de vacaciones No, por eso no Yo también estaba de vacaciones O era Mariana Digo, lo primero que me va a preguntar Para que se aclare eso Sí, igual yo no tengo nada que aclarar No, yo era más mi curiosidad, querida Era mi curiosidad Era tu curiosidad Sí Pero ahora me mandaste un mensaje No, porque estabas tranquila De viaje, no te quería joder No, pero, o sea, no tengo que salir yo en lo personal a aclarar algo Genera curiosidad, genera intriga Es cierto No tengo problema Pero la verdad es una sola y es esta que cuento Una propuesta del canal muy interesante para mí Y además un canal que me ofrece todo el tiempo diferentes propuestas O sea, he tenido muchas propuestas desde que arranqué a laburar Entonces soy muy agradecida a esas oportunidades que me dan Y ni más ni menos que eso Y acepté También podrían Es algo que vengo meditando desde diciembre Tengo miedo que presteza el susto con lo duro de Domar Porque son todos No No, pero ¿sabes qué pasa? Lo duro de Domar Son muy duro Son muy generosos Gente de armas tomar Cuchillo en liga Cintia García Me encanta Cintia García Pero es de Cuchillo en liga Es peligrosa Cintia Pero con Cintia, por ejemplo La gente no lo sabe Nos conocemos desde hace 25 años Laburamos, empezamos juntas Causa común con María Laura Santillán Entonces éramos las dos productoras En aquel programa La conozco Y después en Siempre Listo También estuvimos Acá me recuerda el Gros Que con el Gros también Nos conocemos de chiquitos Claro El Gros ya era más grande Pero vos por ejemplo Te sientas en el panel al lado de Aníbal Fernández Vos Y vino Aníbal, muy buena onda Era el único que yo te digo Qué onda Es una buena onda Y Guillermo Moreno Muy divertido también Ya lo había cruzado en Argentina Es un estandapero Ya lo conocía Muy divertido Todo el equipo muy lindo Ayer me recibieron muy bien Y estoy muy contenta Gaby Fernández en la producción Que ya lo conocemos Que lo quiero Bueno, todo aclarado Bueno, tenemos una invitada importante Sí, tenemos un tema Tenemos varios temas hoy Pero bueno Nos vamos a meter en uno de los temas de la semana Que tiene que ver con todo el tema Ezequiel Palacios Y su escandalosa separación Y por eso está con nosotros su ex mujer Jessica Frías Y la testigo de los hechos Allí a sus pies Vamos a tratar después de ver cómo Ahí está, mirá Aparece Ese demonio La vio venir Ella la vio venir Hablando de fascinerosos Ese demonio Que vio todo lo que pasó en Alemania Cuando Jessica un día quiso entrar a su casa Y con esta perrita Estaba la amante De Ezequiel Palacios Que habló con nosotros Pero Jessica Gracias por venir Para empezar Otra vez la semana pasaba Un escándalo Porque fue Mati a tu casa A mostrar el famoso departamento Donde te quieren desalojar Y al mismo tiempo aparecieron Esa medalla Esas camisetas Del mundial Que si eran originales Que si eran copias Que las vendiste Que eran truchas Se viralizó esa foto De la venta ¿Qué pasó con todo eso? Por eso me odia casi media argentina ¿Te odia casi media argentina? ¿Qué te engengan en las redes? ¿Te mataron? ¿Por qué? ¿Qué te dicen? Porque dicen que vendí una medalla A un campeón del mundo Y una camiseta Y yo no tenía la medalla original O sea, es una réplica Suponía No vendí nada O sea, sí Una remera Que es un regalo Que él me dio Creo que estoy en todo mi derecho De venderla si quiero Porque no es de él ¿Remera o camiseta? O una camiseta De que él usó en un partido Me la dedicó Claro, no cualquier camiseta Partido Del mundial De México, sí Y nada ¿Y a quién la vendiste? Por un libre En realidad se la vendió un amigo Que es del fútbol Sí ¿Quién es? ¿Se puede saber? ¿Quién es ese amigo Que aparece en la foto? El de la foto, sí ¿Pero quién es ese nombre? ¿A qué se dedica? Ay, muchachos No lo va a decir Se dedican Está en el rubro del fútbol Ajá Igual se dedica Sí, sí, sí Son amigos míos Hace muchos años Nosotros nos hemos ido A la Copa América En 2015 juntos O sea ¿Y vos necesitaste venderla Por un tema económico? Por un tema de venganza Por un tema de decir Mirá cómo te vendo esto ¿Por qué fue? Él no quiere terminar De parar el departamento O sea, todos me dicen Anda a laburar, vividora Yo puedo trabajar Y si quiero trabajo Estoy en una posición En la que al hacer cosas Con él juntos Supe invertir la plata Y de eso vivo Sí voy a trabajar Pero por una cuestión de gusto Lo que yo quiero hacer ¿Qué te gustaría hacer? Me quiero meter en el área de salud En el municipio de Tigre Que yo trabajaba ahí Por una cuestión de que veo cosas Desde afuera Para poder ayudar desde adentro Bien Entonces volvamos a la camiseta Y la que yo me pasa que Yo sobrevivo día a día Pero no para pagar un departamento No podrías comprarte un departamento Claro Y por más que salgas a trabajar Digamos todos los días Teniendo un laburo No lo puedo pagar Pero todo por hoy Que es muy difícil Poder acceder Exacto A la propiedad No por hoy Sino desde siempre Déjame terminar un minuto Con la idea Entonces vos loco Vos vendiste la camiseta Por necesidad económica Exacto Para poder pagar una parte Y me ofrecieron una plata ¿Él te lo reclamó? O sea, ¿te hizo algún tipo de cuestionamiento? No, no, no me dijo nada Pero digamos Si esta persona que lo compra Era amigo de los dos No, no, amigo mío Ah, amigo tuyo Amigo mío, sí Ah, lo conoce a Ezequiel Pero no era amigo de él No, no, nunca tuvieron trato Nunca nada Él siempre fue amigo mío Hace muchos años Vos le estás reclamando A tu expareja Que te pueda dar el dinero Para tener ese departamento Que vimos el otro día Si podemos ver las imágenes Que como decíamos Es un departamento Una casa tranquila Para un campeón del mundo Dos ambientes sencillos Por decir, obviamente Mucha gente que lo está mirando Diciendo Pero la verdad que el estándar de vida De un futbolista Y es también un poco Lo que te corresponde Después de ¿Cuántos años se empareja con él? Cuatro Cuatro años Y de casados Llevamos dos Dos años Casados Bueno, vos vivís ahí Y bueno, estás pidiendo Que él En la división de bienes Y en lo que tenga que ver Con la resolución Del fin del vínculo de ustedes Te deje eso Él no quiere Estar en un tiro En un tiro y afloje Con esa situación No, nunca quiso negociar Siempre de parte de él De sus abogados Y todo es como más una imposición Y yo te estoy pidiendo Que me des lo que me corresponde Como cualquier mujer Cuando se divorcia Acá hay un divorcio Y hay algo legal Que por más que él se encapriche Quiero, no quiero Quiero, no quiero Le corresponde A partir de toda esta cadena mediática Que estuviste haciendo ¿Él se comunicó con vos? ¿Se comunicó algún abogado? ¿Qué pasó? Los abogados se comunicaron Con Fernando Burlando Que es mi abogado Sí Y él no te escribió a vos No, no ¿Están bloqueados? Sí, él me tiene bloqueada A todos lados Está bien, pero no la familia No la familia Que en cierto modo Aparece con mensajes Porque hay información Por parte del entorno De Seguiel Palacios Que tienen que ver Con que están enojados con vos Porque dicen que vos No querés arreglar Que siempre es como una extorsión Lo que hacés En torno a la venta de la camiseta Son mensajes que hacés Para presionar No, yo no lo extorsiono Yo me senté a hablar con él Él me dijo Yo el departamento No te lo voy a pagar Porque no sé si me va a quedar a mí De su parte Nunca hubo voluntad Para el divorcio Ni para llegar a una solución Económicamente Siempre patea la pelota Sí Pero a ver Cuando él te dice No me va a quedar a mí Él sabe que en el divorcio Hay que dividir los bienes Si no es este bien Que va a quedar a tu nombre Será otro Pero algo va a tener que quedar Los bienes que adquirimos Está todo mitad y mitad A nombre de él Y a nombre mío Después los gananciales Me corresponden Ante la ley alemana Por eso es cuestión de negociar Digamos Paga el resto de este departamento Y yo te cedo quizás Esta otra parte De otra propiedad Pongamos Sí Y no puedes esperar A que la justicia hable Ahora sí Ahora sí Lo que quería con él Era que me firme el divorcio acá Y lo firmó Que podamos llevar un arreglo acá Nunca apareció Y ahora Como tuvimos el juicio La semana pasada Ante la ley alemana Y yo ahora no quiero negociar A ver Jessica Ahora quiero que siga todo Con la ley alemana Hay algo que marca a mucha gente Yo ya le di la oportunidad De negociar Hay algo que marca a mucha gente Que tiene que ver con que Acá el divorcio Puede ser unilateral Actualmente Y vos podés después Puedes llevar años y años La división de bienes Pero que es un tema aparte Sí ¿Cuál es el punto? ¿Por qué no se efectivizaba El divorcio? Si vos querías divorciarte Sí, nosotros nos casamos acá Pero el domicilio de casados Es en Alemania Y como al pasarlo seis meses Viviendo en Alemania Corresponde iniciarlo allá Pero para la ley alemana Vos necesitás demostrar Un año de separación Para poder iniciar el divorcio Ah, ok Distinto Yo fui allá con mi abogada Pero teníamos la posibilidad De divorciarnos acá Pero como no hay un arreglo económico Y él también puso muchas trabas En Alemania Porque no presentaba su domicilio Sigue sin presentar Lo que mi abogada le pide ¿Y qué gana con eso él? No lo sé ¿Por qué él está tan enojado con vos? Supuestamente él no te fue infiel Me fue infiel Recibí humillación de parte de él De parte de la familia Violencia verbal Y casi física Del papá y la mamá de él De parte de él Yo recibí violencia económica Porque él me ha cortado Me ha dejado sin nada En un momento ¿Denunciaste a los padres también? Por esa violencia Sí, Fernando está Se están cargando ¿Cómo fue ese episodio con los papás? Con el padre Obvio Sí, porque tengo una amenaza En el 2021 Y casi agresión física En el 2022 ¿Cómo fue ese episodio De la agresión física? Estábamos en mayo del 2022 En Alemania Y él quería que Por lo menos Compartamos una mesa Los padres nunca pusieron Bandera blanca Y nada Entre una discusión con el padre Me quiso pegar Y se me vino ¿Discusión de qué? ¿De dinero? Económico Todo era económico Porque él le había sacado El poder económico a la mamá Y desde ahí Te lo había pasado a vos Te lo había trasladado a vos Para ese entonces Sí, porque él se lo saca En julio del 2021 Porque la mamá Se hacía Se transfería plata Y le decía Si quién no Necesito 400 mil pesos Y por ahí vos eran 100 mil dólares O sea, vos fuiste como Le abriste los ojos A él en un momento Entonces ahí A la familia Pasaste a ser una persona incómoda O sea, alguien que le generaba Mucha incomodidad Quiero volver a este hecho puntual De la agresión de tu suegro Era delante de otra gente Él intentó violentarte Sí, estamos El papá y la mamá ¿Y cómo reaccionó El resto de la gente? No, y Ezequiel Nosotros cuatro Ezequiel se puso en el medio Y le dijo ¿Qué vas a hacer? O sea, él se interpuso Para que él no te llegue a golpear Sí, sí, sí Bueno, faltaría que no la defiendas El padre le quería negar Pero ahí está el punto Dicen que todo comenzó Con el viaje a Qatar Donde vos manejaste El presupuesto de la economía Y vos viajaste en primera Y a los papás Los llevaste en otro avión Con muchas horas de espera Que los humillaste Yo sé quién dio esa información Y eso quiero aclarar Porque yo quizás dije Que sabía cosas de la selección Y que le convenía El callarme bien Yo quizás abrí mucho El abanico Y no es así Yo encaro a una sola persona Una mujer que está desde adentro Que si yo llevo a hablar de eso Esa persona Muchas mujeres Y los jugadores la van a odiar Dentro de la AFA está Dentro de la AFA No son los cocineros Ni es el chiquitapia Ni nada Cuando puede hablar de ella No, pero se encarga mucho De los jugadores Que en algún momento Yo voy a hablar Porque sé que es ella La que dice las cosas Sin decir nombres ¿Qué te hizo? Es la que habló Con una panelista Del AM A decirle Muchas cosas feas de mí ¿Y por qué? ¿Qué icono tiene con vos? No lo sé Es parte del entorno Ella Es del entorno De la selección De la AFA De los eventos privados Donde no puedes ingresar Con el celular Y hay un montón de chicas Y después se hace la mía De las mujeres de los jugadores O sea que es real Esa fiesta Y se habilita De la gente Mujeres a los jugadores Y después Se les hace la mía O sea nosotros Nosotros no sabemos Quién es esa mujer Claramente Vos no la podés nombrar Ahora Cuando vos estás hablando De esto Digamos Las mujeres de los jugadores Saben perfectamente De quién estás hablando Obvio que sí Y entonces también Es un mensaje Para que ellas estén Como más despiertas Más atentas Porque es muy falsa La mujer Pero vos cuando Te enteras de los jugadores Pero después Les arma las fiestas Sí Vos decís que ella Se metió con el tema De la pérdida de tu embarazo Sí Y eso me dolió Y yo sabía muchas cosas Que no dije Y que ahora Cuando Fernando me autorice Voy a empezar a contar Fernando te dijo Esto sí Esto no Sí, sí Yo todo lo que hago Siempre él está atrás Estás en buenas manos Porque si no estabas Un poco como desbordada Tal vez Vos salís a romper todo Si es por vos Sí Es que hablar de los jugadores De la selección Digamos que están Obviamente brindados Es como hablar en contra De la bandera argentina Además después de ser Campeón del mundo Es muy difícil Yo no me meto con ellos Y aparte Más allá de todo Pero los jugadores No tienen nada que ver La fiestita No tiene que ver los jugadores Pero no es un tema Que tiene que ver Con ella y su divorcio Pero vos sabías Con la amenaza Ya bastante tiene Con un suegro que le quiso pegar Con la amante Con la madre Con la pérdida del embarazo Con la pérdida del embarazo Pero digo ¿Vos de la fiesta Sabías cuando estabas Con el emparejo O te enteraste después? Vos te enterás siempre después Yo me enteré después ¿Cómo te enteraste? Cuando yo doy por hecho La separación Me habló una chica Y me dice que en octubre Del 2021 Hubo una fiesta Que estuvo a seguir Con dos jugadores más Que ella fue a esa fiesta Y que la novia De uno de los jugadores Le pegó Que hubo una denuncia Y todo Pero nunca salió a la luz eso ¿Dónde fue? ¿En Argentina esa fiesta? En Argentina Sí creo que en Puerto Madero ¿Vos sabés el nombre De esos dos jugadores? Sí, sí, sí O sea, las fiestas estas Se armarían siempre Cuando viene la selección A jugar acá O a concentrar acá Son en Buenos Aires O en Aledaño, digamos Claro, o sea Yo no sé de los otros jugadores Yo hablo de mi ex marido Claro O sea, no sé si los demás Hicieron o no hicieron Yo sé partícipe de mi ex ¿Con qué esposas de jugadores Vos tenías buena relación Cuando estabas con él? No, con varias Pero prefiero no nombrarlas Porque es como que viste Pero tenías buena relación Y si hablaba de estas cosas Si lo agarro, lo mato Jorgelina, ¿no? Sí, Jorgelina La quería colgar del obelisco La de María Ha dicho los juegos del obelisco El año pasado Bueno, ves, también Dijeron que Edi María Estuvo en una fiesta y todo ¿Cómo haces vos? Para explicarle a la gente Que no fue Que no hizo nada O sea, a veces por ahí Salís a aclarar Y la gente no te cree ¿Te dicen diálogo con ellas? O sea, a partir de este episodio Y esto que fue pasando Sí, con algunas Algunas te escriben Más allá de que tal vez No las quieran nombrar Pero tal vez no comprometerlas Y entiendo ese punto Porque los jugadores en sí Entre ellos son muy amigos Son amigos A veces Pero digamos ¿Te sentiste contenida Por alguna de esas mujeres Que tal vez fueron tus amigas Y que hoy te siguen escribiendo O se solidarizan con vos? No, yo con tensión Tuve de parte de mi familia Y de mi círculo de amigos Yo creo que lo que tuvimos en Qatar Fue empatía por nuestros maridos Que nos juntamos todas Pero eso no quiere decir Que te vayas a ser amigas Que te vayas a ser amigas No hay una hermandad Viste que está el grupo De las amigas De las mujeres Teníamos un grupo, sí Y cuando yo me separo De Ezequiel Escribo Te sacaron Y salí del grupo Porque es como que yo sentía Que no tenía nada Ah, saliste vos ¿No crees que hay una hermandad? Sí, sí, yo salí Sí, sí Pero digamos No hay una hermandad Entre ustedes Porque digamos Me imagino que Otra mujer de jugador Que se entera De la separación De la situación En la que estás vos El reclamo que estás haciendo Lo de las fiestas Que te venís a enterar Debes sentir también Que eso le puede pasar Es que yo creo que Empatía sienten todas Obvio Pero tampoco se van a meter Porque si vos te pones a pensar El trabajo es de ellos Una se lleva bien Porque el trabajo es de ellos Entonces compartís Y hacés por ellos Más allá que después armés Una amistad Uno ha escuchado muchas historias A lo largo de todos estos años Pero es muy complicado Ser mujer de un jugador de élite Digamos, acompañarlo Tiene una cuestión De mucha soledad Estas guerras entre las esposas De los jugadores Y la familia Paterna Materna Siempre La hemos escuchado mucho ¿Cómo es esa vida ahí? Como cuando vos Te encontraste ahí Con un tipo que juega En el fútbol alemán Es difícil Porque a mí me tocó Yo me subí en un avión llorando A ver si nadie me obligó Ni me puso un arma en la cabeza Como dicen todos Pero es duro Tener que dejar tu vida Para pasar a ser La sombra de otro Y dejar Yo En mi Yo hablo de mí De lo que a mí me pasó Yo dejé mi vida completamente Yo renuncié a mi trabajo Postergué mis estudios Mis sueños Y dije Bueno Vamos a apostar a tu carrera Y obviamente Al bienestar económico De nosotros Como familia Para el día de mañana Y para nuestros hijos Entonces No es fácil irte a un país Donde al principio No entendés el idioma Nadie te ayuda Porque en mi caso Yo hice todo sola Íbamos al supermercado En vez de comprar sal Comprábamos azúcar Y esas cosas Las hicimos juntos O sea Yo no sabía cocinar O sea Yo sabía trabajar No llevar una casa adelante Y de repente Pasé a ser la mamá La mujer La que se encargó Todo Y él cambió Vos lo conocías a él Antes de viajar a Alemania Por supuesto Por eso te fuiste Vos sentiste que él Esta exposición Ser Bueno Obviamente brillar mucho más En lo suyo ¿Lo hizo cambiar? Siempre él se mantuvo En el No sé En el mismo rango de humildad Bueno eso es bien Eso fue lo que más me enamoró Quizás de él Que yo no lo veía Como un jugar de fútbol Claro Y que también me costó Adaptarme a eso Porque es como que Él a veces me decía Jessy No podés hacer esto Porque estás conmigo O así Y yo lo entendía Pero yo no lo veía así Ah él te decía Digamos Algunas cosas que yo hacía natural Por ejemplo No sé De subir una historia Y hacer un chiste entre amigos Y la gente no lo toma De la misma manera Ok ok Que tenías que cuidarte Un poco más Con lo público Pero siempre Bien Y siempre tuvo esa humildad Pero cuando Cambiamos los representantes Y él después salió campeón del mundo Ahí yo sí sentí Que esa humildad De la que yo me enamoré No la tenía más Para conmigo Por lo menos Y ahí apareció también La amante Porque coincide justo la fecha Cuando sale campeón del mundo Y aparece Rocío Que es la mujer Que vos encontraste en Alemania No demos nombres Porque yo jamás Di el nombre de ella Entonces es como Lo dio ella Le sacaste una foto Y lo dio ella Yo los tres No saqué no nada De mi cuenta de nada Ella dijo De la cuenta Que vos le sacaste una foto De la vereda Salió la foto de ella Pero vos no la sacaste No Ella está en mi casa Tengo mil cámaras Puede ser que la cámara La tomó Y salió una foto Yo tengo cámaras en la casa Y registra todo de la casa Ahora entonces Vos desde acá Desde Argentina Antes de viajar allá Por las cámaras ¿No veías que él estaba con otra? ¿No tenías acceso a tus cámaras? No, porque de afuera Sí, de adentro Las cámaras de adentro Estaban escondidas O sea, llegaste a dar una sorpresa Llegaste antes ¿Y con qué te encontraste? ¿Qué viste? Me encontré con una situación ahí Que yo ya me imaginaba ¿Dónde? ¿Juntos o sola? No, no Él estaba Por entrar a la cancha ¿Y ella estaba en ropa interior? Estaba en pijama Con la ropa Con una campera de él Sí Yo entro Y quiero Nosotros vivimos en una zona residencial Porque se dijo que vivíamos en el campo Sí Nosotros vivimos en una zona residencial en Alemania Estaba tipo alejada del centro Sí Entonces yo entro Y la puerta principal Generalmente en las casas allá Las tenés al fondo No adelante Perfecto Entonces yo quiero poner la llave Del otro lado estaba la llave No podía abrir Claro Toco el timbre de mi casa Nadie me abre Y ella empieza a llorar Y pues yo la escuchaba llorar Ella se da cuenta que vos estabas así Ella huele todo Todo Ah, vos llegaste con tu perrita Porque cuando viajaste Yo llegué sola Yo la perrita estaba ahí Yo la perrita estaba ahí Cierto que fue testigo de todo Me había olvidado Y entonces Ella habrá visto Claro Cinco o seis pasar En el momento Y no mordió ninguna Qué lástima que no habla No Qué dolor Y recordamos que vos enteraste Que vos enteraste por una puerta Una ventana lateral Claro Nosotros tenemos Al patio Tenemos puerta a ventana Claro, exactamente Es una puerta Pero es ventana Sí, abriste Entonces yo abro Me encuentro una situación ahí Le digo hola Me dice hola Le digo quién sos De dónde venís Era dos más dos Yo soy una amiga de Siquiel Me dice Como estaba sola Me pido que venga Ah, mira a vos Le digo Qué tupea Así Pará, pará Te mantuviste con ese tono Dios Sí Vos sabías Recién dijiste Yo sabía un poco Con lo que me podía llegar a encontrar Yo pensé que me iba a encontrar Con cualquier cosa Peor de lo que encontraste ¿Con qué? Yo pensé con la mamá Con un amigo Con jamás Y más Yo paso por la ventana O sea, porque Al caminar a la entrada Tengo la ventana Al comedor Y digo Ay, ese ¿Quién dejó una señora Cuidando a la perra? Qué ilusa No, no Ah, no, no No te pensé No, no me imaginé O sea, vos no desconfiabas De su fidelidad Nunca Nunca Y te fue infiel varias veces Descubriste después Ay, Dios mío Yo siempre confié en él Jamás lo encontré Con una mujer Con nada Jamás nada Nada Eso es lo que más me sorprende No pensé que me iba a encontrar Esa situación Y conociste otras infidelidades De él Y sí, después de eso ¿Quiénes? ¿Famosas? ¿Te empezaron a escribir Otras chicas? ¿Te empezaron a escribir? No, famosas no ¿Chicas? ¿Y qué te dijeron? ¿Ellas te contactaron? Sí, sí Un montón de cosas ¿Pudiste hablar con ellas Para saber qué les decía él? No, tampoco Porque ¿Para qué yo voy a preguntar? No, pero a ver No hay que direccionar más A ver que no te pregunto En todo caso Yo entiendo que Obviamente no es grato Encontrarte a Rocío ahí O a cualquier otra mujer Que te escriba Pero el que se portó mal Es él Obvio Entonces quiero saber ¿Qué les decía él a ellas? Si le decía que estaba soltero Que se había terminado ¿Qué? ¿Qué gata? No sé Bueno, por lo visto A esta chica mucho no le importó Porque te dijo Soy una amiga Hoy en día Él está de novio Con una de las que me engañaba también Ah, pero esta La de la campera No es esta No es esta No es otra Esta es otra Ella se fue a los dos o tres días Y está en México Y se llevó a la campera Te hago una pregunta ¿Te la devolvió la campera? ¿Te la devolvió al final? No, todavía estoy esperando Está en México Yo eso no lo perdono Está en México, María Tocaste el timbre La perrita lloraba Entro y le digo ¿Quién sos? Y la perrita se te tiró encima Enseguida No, obvio O sea, hacía pis Porque si ellos se lo meten No me veía ¿Y cómo le echaste? Ah, yo soy la mujer Estás en mi casa Agarra tus cosas y tómate el pan Así es La echaste y se llevó a la campera esa La campera que es tuya Que vale mucha plata Y no sé qué más se habrá llevado Bueno, más de un mensaje Viste que yo te dije Que no va a salir al aire Ahora otra vez Hasta online Porque ella se dio cuenta Lo que había pasado con Lo de la camiseta que vos vendiste Y dijo al final Termino haciendo lo mismo Vende un regalo Mirá, yo prefiero no hablar Si necesita fama Que se la dé sola Yo demasiado que cargo Siendo famosa Con mis cuernos Con el maltrato Con una confusión Con el tema de una medalla Que ni siquiera la es ¿Es argentina ella? Sí, es argentina No la habías visto nunca vos No Y aparte primero dijo Que era la amiga Después sale en un video Diciendo que hace un año Lo conocía Y peor A mí me duele más Porque mientras el año Que él supuestamente hablaba Con eso Yo había perdido Mi embarazo Mi bebé no había nacido Se entiende Entonces es como que yo No necesito fama Lamentablemente la tengo así Me tocó Pero no para que Alguien se cuelgue de mí Bueno es una consecuencia Una fama digamos Muy efímera Es una consecuencia De algo que vos estás necesitando Que es tu reclamo económico Una vez que consigas eso Probablemente te dediques A lo que te querés dedicar Que no tiene nada que ver Con los medios Sí, obvio No es que sos alguien Que está utilizando esto Porque quiere ir al bailando O quiere entrar en el gran hermano Me lo ofrecieron ir al bailando Y yo dije No, ¿qué voy a hacer ahí? Bueno, pero Igual vos querés solucionar ahora El tema puntual Es el tema económico Lo que vos querés Solucionar Ahora el divorcio Supuestamente lo va a iniciar ¿Dejaste de amar a Palacios? Sí Sí No estoy resentida Le deseo lo mejor Ojalá que con esta chica Que él está Pueda ser feliz Y formar su familia No tengo ningún tipo De resentimiento con él Solo que sí Él solo mató el amor Que yo sentía por él Con todas sus acciones Pero y vos lograste sanarte Lograste instalar Vínculo, diálogo Relación con otra persona Sí, intenté Hace poco conocí un chico Pero después de un año A mí me... Y siento que me cuesta Porque yo tengo una parte tóxica Que es lo que me quedó Desde la relación con él Exacto Y es algo que yo estoy trabajando Y aparte como hemos hablado No necesitas cerrar eso Primero necesitas cerrar esa etapa Divorciarte como Dios manda Recibir la compensación Y después pensar en otra persona Es que es difícil también Volver a confiar Digo Me cuesta volver a confiar Y para la otra persona Es difícil estar con una chica Que está en todos lados Hablando del ex Tratando de divorciarse No es fácil tampoco El secreto de Palacios Es que Porque ahora está de novio Con una chica Que ¿Cómo se llama? ¿Sabés? Sí, pero prefiero no dar el nombre Porque la chica no tiene la culpa No, no la conocía Yo me enteré todo ahí Es argentina Sí, también Ese dio con Sol Pérez ¿Te acordás con ese dio con Sol Pérez? Sí, yo lo conocí después de Sol Pérez ¿También la engañó a Sol Pérez? No sé cómo fue Yo tengo la versión de él ¿Vos fuiste la amante de Sol Pérez? No, yo lo conocí cuatro meses después Sí supe de su historia Igual Pero sé la campana de él Pero ¿Cuál es la versión de él? Eso fue un romance blanqueado Sí, sí, sí Sol después lo reconoció No en el momento Pero después Sol reconoció el romance Y la traición también Bueno, pero un momento Disculpenme No conozco la historia amorosa Y aparte Adri, ya estamos jugados No, no estamos jugados Me digo, por Sol Pérez Le está cayendo una sartén en la cabeza No, pero ella lo reconoció mucho tiempo después Cuando habló de la traición De que se había sentido muy mal Después de esa relación Pero no fue una relación Primero no duró mucho tiempo Yo creo que no lo dejaron Que dure mucho tiempo ¿Quién? La familia ¿Qué pasó con esa familia? ¿Cómo deja la mamá? Le maneja la vida Todo le maneja a esa familia La vida, la plata Todo, todo, todo Lamentablemente sí Pero también es una lección Que vos haces Obvio De que te manejen O de querer creer Bueno, por lo que vos contás Él en un momento Desconfió de la mamá Sí Porque hacía movimientos de dinero Sí, lo reconoció En un momento Entonces le saca el poder Y te lo pasa a vos O a algún representante Ahora volvió a darles Este, el poder a los padres No lo sé Él a mí me dio un poder Para que yo haga todo Pero yo no me voy a un dedo Sin su Un sentimiento Autorización No, no, por eso está todo firmado Por él también Claro Me intimaron como estafadora Y yo no lo sé Jessica, ¿y ahora qué pasó Esto de la camiseta Y la medalla Que vos explicabas Bueno, la medalla era una réplica Y vos sentís que la gente El hate, digamos Te dicen vividora Te fuiste con él Para sacarle la guita Ahora encima reclamás Y vendés una ¿Qué te pasa con eso? Porque vos perdiste un bebé Sufriste mucho Y la gente es brava Es brava ¿Qué te pasa con eso? Te bajonea Te importa Me pone mal el hecho De que te maten Por un jugador de fútbol Sin saberse parar Porque una cosa es lo personal Y otra cosa es lo profesional Y que se genere tanto Por un jugador de fútbol Eso es lo que quizás Me pone un poco mal Lo que pasa es que mueven millones Más allá de la pasión que mueven Y más siendo campeones del mundo Mueven millones Son un negocio millonario Cada uno de ellos Obviamente Cuando toques el bolsillo de otro Saltan y protegen En el caso del público No le llega la plata Pero es un bolsillo El fanatismo Por eso digo la pasión Es el bolsillo de los dos Porque es lo que yo contaba La otra vez me metí con esto Del stream Como para contar un poco de mi vida Y yo digo Si tu mamá Tu hermana Tu prima Se separa del marido Que es verdulero Que es abogado Que es empresario ¿Qué le reclamás? Lo que la persona hizo al lado de él Porque yo no le estoy pidiendo nada Que él no haya hecho conmigo Es lo que le estoy reclamando Y la gente eso no lo entiende Y te dicen vividora O mantenida Es que hay mucho machismo Y más alrededor del fútbol Y de toda la pasión ¿Nunca pensaste estar con un amigo de Palacios? Porque sé que algunos jugadores Se tiraron onda también ¿No? Sí ¿De la selección? Amigo Sí Un compañero de él De la selección Me ha mirado mucho las historias ¿Ahora o desde siempre? Desde febrero ¿Pero solo mirarte las historias O hubo algún mensaje? Bueno, pero eso no significa mucho Quizá lo manda él Quizá lo manda él Algo que él mismo no se anima a hacer Ojo, no se digo Puede ser Excepto que haya tenido Algún otro tipo de intención Una tía En mi caso yo le mandé la captura Y él me dijo que habló con él Y que la novia tenía la cuenta de él Y me miró las historias Raro Porque yo a la novia La tenía en mis redes sociales O sea que él tiene novia Claro que la novia te podía ver Por la cuenta de ella Exacto Pero bueno ¿Es un chico joven? El chico joven es un chico joven Sí, sí Se decía que salía con una famosa de acá de Argentina Una rubia ¿Con Luciana? Sí No, no, no No, no es él No, no, no No es Julián Álvarez No, no, él no Ah, estabas pensando en Oriana No, no, no No, no No, no Jessica, cuando escuchaste la última vez que salieron a la luz a esta supuesta fiesta Fue hace muy poquito tiempo Sí Que fue cuando tuvo que salir Jorgelina Cardoso a hablar Y a mí también con el marido Vos ahí ya estabas separada cuando te enteraste de todo esto, ¿qué dijiste? Yo me lo entero en la tele, como todos No opiné porque hay cosas que a veces las plantan para hacerlos quedar mal Yo no sé si ellos hacen o no Yo siempre hablé de ese quien Claro De lo que yo me enteré de mi marido Pero vos hablás también de esta señora de la AFA Pero porque sé que tiene que ver con él, ¿entendés? O sea, organiza fiesta pero no con todo, sino con algunos puntuales No, y en el caso tuyo decís que es la que filtró información acerca del avión en primera Yo lo hablo con certeza Claro A ver, más allá del tema del otro Yo hablo de lo mío con certeza Si los otros jugadores hicieron fiestas o no, no lo sé si es verdad o no Sé que muchas cosas o muchas chicas salen a hablar a propósito para mancharlos ¿Pero él no te contaba cosas de sus compañeros? Algo sabés Algunas cosas sí, otras Pero ¿qué te contaba? ¿De qué calibre? Sin decir nombres Pero él contaba fe que existían estas fiestas No, no, las fiestas no, pero otras cosas que vos decís Ah, sí, esto era verdad Pero es como que prefiero no entrar en eso Porque no quiero tener problemas con nadie Ni tampoco hablar de algo que no es mi tema Que no está conmigo Vos sí fuiste, lo has contado testigo De toda la situación del Papu Gómez Con la brujería y todo aquello, ¿no? Sí, de ese tema sé algo Pero un poco prefiero no tocarlo Pero sabés el tema de que, bueno, supuestamente Lo ralearon porque habría visto una bruja Para que en todo caso quede una vacante en la selección No lo sé, pero si lo sacaron Es porque él algo en lo futbolístico no habrá hecho bien No sé si tiene que ver con lo que hizo Porque si vos no te citan más en la selección No sé si es por algo personal Es más algo por lo profesional Bueno, muchas veces lo profesional tampoco... Es que tiene la bendición de Messi No lo toca nadie Puede ser un compañerismo No sé bien entre hombres esa interna Hicieron bullying Lo sacaron de la selección Bueno, pero supuestamente fue a ver una bruja Para que el otro se leccione No, no, no No tengo certeza como para decirte Sí, eso sí Pero le estaban odiados con él No sé Ezequiel no tenía mucha relación con él No se tenía ninguna relación Pero con respecto a los viajes Si yo viajo en primera, ¿cuál es el problema? Te quedaste pensando Sí, porque la gente también me juega por eso Pero si yo soy la mujer Y él me dice Ya se viaja como quieras Bueno, la mamá de Palacio decía eso Que vos manejabas la plata por demás Y que después empezaste a tener control sobre el propio hijo Control por Ezequiel jamás tuve Por la plata, sí Porque lo veían como un cajero automático Y cuando fue el tema de Qatar Tengo todos los mensajes Donde Ezequiel decide cómo viajaba la familia Los padres decidieron viajar con los representantes Y ellos ya tenían el vuelo armado Y ellos se adaptaron a ese vuelo Pero cuando yo hablo con el chico de la agencia Para que los padres viajen en primera O llámalo como quieras No había lugar Había lugar solo en económico Entonces yo hablo con Ezequiel Y Ezequiel me dice No, que viajen ahí con ellos así Fue una decisión del hijo, no mía Claro, que lo arregle con los padres Eso es independiente a lo que yo gaste Como yo viaje Porque soy la mujer y él me lo permitió Me parece que eso Era un acuerdo de pareja Seguimos hablando de plata El problema de las familias es plata Siempre, siempre, siempre Creo que tenemos que cerrar, Mati ¿Cómo sigue todo esto? Y ahora tenemos todo Inició el juicio en Alemania Así que ahora ya no hay más negociación con él No acepto ningún tipo de negociación Ahora que todo se encargue la justicia ¿Y el departamento qué vas a hacer? Si tienes que ir, te vas a ir Y no, no me voy a ir Porque no me voy a caer en la calle Pero voy a empezar a hacer lo que tenga que hacer Si yo tengo que vender lo que él me regaló Para terminar de pagarlo Y voy a hacer lo que pueda Hasta donde llegue Yo no estoy pidiendo que me mantenga Que me dé millones Te estoy pidiendo lo que corresponde Y que me deje hacer mi vida Porque él está haciendo su vida Entonces tengo el mismo derecho Y viene lo que pasó durante esta nota La perrita decidió fingir demencia Se durmió Se durmió Yo la traje como para que no cuente algo Y dijo yo, no, yo sé que acá Podría estar involucrada Dijo, le doy el curro de la cámara Aparte está con el periódico Y dijo, mira igual Ay mamá Me amo Es hermosa Y lo extraña a él, ¿sabés? Al principio sí, le costó mucho Estuvo, estaba sin comer Se le hizo un soplón en el corazón Yo le pedí que la vea Porque su familia es él y soy yo Amor no le falta Pero la relación con él y conmigo es otra Y él no la quiso ver, así que Ahí está mejor Gracias Jessica por venir Hoy hemos hablado en otras oportunidades A través del móvil, el teléfono Con una nota Pero hoy vino al piso de socio del espectáculo Bueno, se casó finalmente Y fue a la boda de su hija Como tenía que ser Nos parecía raro que el hombre El hermano de Ford No fuera al casamiento de la hija Que no iba a ir al casamiento de Macarena De su hija Pero finalmente fue Finalmente también fue Obviamente Karina de la madre También fue Rocío Y tenemos una nota Muy picante De Nosotros le seguimos diciendo Karina Ford No sé cómo se llama Es Karina Toñali Es Karina Toñali Pero bueno Karina Ford No tiene nada que ver con Loli No, no Antonio Ali Antonio Ali Pero está muy picante Que decirlo Porque dice que bueno Que Rocío no la banca La que no tendría que bancarla Soy yo Chocolate amargo La mujer de Eduardo Yo estuve casada con él 25 años Y que no cierran las fechas Bueno Y pero lo conoce como nadie Sabe que no se va a casar Porque el tema es que Es triste cada vez que la ven Amarengo con él Y yo le vi una nota El otro día en lo de casar Lo que estaba podrido Y si no me pregunten más Hasta acá Hasta acá Sí porque le viste y le preguntaba Te vas a casar con Rocío Y Rocío queda pagando Pobre Queda repagando Porque está bien De presupuesto Y otro no se quiere casar También ella se ubica en ese lugar Porque vos podés Correrte de ese lugar Yo vi la nota Que ustedes presentaron No sé si salió al aire O solamente salió en redes sociales La que vimos el fin de semana Esa me pareció tremenda Y porque siempre queda pagando Y aparte es una situación De mucha No sé si es violencia la palabra Pero de mucho destrato O sea Bueno Ella sabe y se queda Y volvió 200 veces Y ya le dijo él Está claro que es el vínculo Que tienen chicos Ya está Hasta acá ¿Por la plata no se quiere casar? Estoy hasta acá Bueno Tiene derecho a no casarse Pero si la otra Está pidiendo presupuesto Para los salones Y luego no quiere Está con la wedding planner ya Bueno No es horrible El viejo no se pone Y la Excel Que es la madre de la novia De la chica Macarena Este Cariño Nos dio una nota malísima No La nota es muy buena No La nota malísima no Ella malísima Ella está La mamá de la novia Está malísima Mira ¿Cómo está tu relación Bueno Con Eduardo Te vimos saludando Pero con Rocío Distantes Con Rocío La verdad que nunca me saludé Nunca nada Pero Medio como que ella No me banca un poco Y tendría que ser al revés Me parece Decir que ella es la que no quiere No quiero tener un acercamiento con vos No acercamiento nunca va a haber Nunca va a haber Porque yo 25 años casada con Eduardo Entré como hoy a una iglesia Nada No va a haber un acercamiento Ni tampoco lo pretendo Ni lo quiero No me Es un ni No me No me molesta que esté con él Que esté bárbaro Que estén felices Todos Pero acercamiento con ella No Yo no quiero Si querés responderme Si no No ¿Qué te pasa cuando ves En las notas Que ella tiene muchas ganas De casarse Pero Él medio que le esquiva ¿Viste? Como que dice Bueno esperemos Capaz que sí Capaz que no ¿Qué es ese silencio? No Dejá tu criterio Karina Bueno pero me imagino Que tenés una opinión Tengo muchas opiniones Pero no viene al caso Porque es el casamiento De Maca Me están esperando Tengo que sacarle la cola Y todo lo demás Y si él se quiere casar Que se case Bienvenido sea Todo Si quieren hijos Que tengan hijos Que hagan lo que quieran Lo que quieran Pero No sé Vamos a cortar la nota acá No sé si se van a casar Vos decís que no Es que la mayoría Que dice como No creo No Yo sabés que Las caras de él Las caras de él Viste Bueno vos lo conocés Mejor que nadie Yo lo conozco Más que a nadie Sí Igualmente ha cambiado mucho Me encanta Está maldísima Lo pido que está maldísima No se van a casar Chicos yo lo conozco Toda la vida Igual cambió mucho Dice Bueno no Hay que decir que Entre las cosas Que cambió a favor Eduardo Durante mucho tiempo No aparecía Bueno Es el hasta acá Rocío que le reclamaba No se matraba No se matraba Un poco de presencia A él Bueno no solamente Ahora tiene mucho más presencia Rocío No me busques más Está incorporada A los celebraciones Pero él ahora habla Porque está en la cámara Porque se casó la hija No va a ir a un piso No 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 Es una relación Un poco fluida Que relación Un poco fluida Ella dijo que él tenía Los huevos pesados Que no iba a ir Que estaba en Miami Todo el tiempo Que estaba en Miami Que se fue a vacunar Y que no te fuiste a vacunar Y hasta acá Y hasta acá Y con los huevos pesados Igual lo que me aclara Karina Es que no es que ella Esté en contra Que ella desearía Que se case Para que se dejen Un poquito De molestar Con todas esas cuestiones Porque a veces Nosotros quieren Seguir teniendo a la ex Ahí Aunque no tengan un vínculo Aunque no tengan un vínculo No estoy hablando De algo honestamente sexual Ojo No tiene nada que ver con eso Pero esa cosa De saber que es tu ex Pero igual la seguís teniendo ahí Me machidula Claro Y sobre todo La gente que está acostumbrada A tener el lazo económico Como dinero Y capaz que si se case Es sencillo Igual no vengamos Que hablando de esto De que sean públicos o no Ellos vienen de una familia Los Ford Que más allá de conocer a Ricardo Siempre tuvieron un perfil Súper recontrabajo Cuando Ricardo sale A la palestra Digamos a los medios Y expone de la manera Que expone Que era como bastante Digamos difícil de no verla A ellos no les gustó nada Todo el tiempo Le pedían a Ricardo Que baje el perfil Que desaparezca entonces No ver una cámara Para ellos Tampoco es fácil ¿Qué tal? ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás de allá? Qué fuerte todo Igual que me siguen diciendo a mí Que las que por ahí No tienen tan buena relación Con las hijas No, no La Rocío Se cortó cuando fue todo Todo el escándalo De Tinele ahí Un poco que se cortaba La relación Nunca había sido divina La relación No, pero se la bancaban Pero ahí fue como demasiado Igual debe ser feo Porque Rocío va a esa fiesta Está bien que vaya Porque él anda No había de él Pero le hacen un feo No le saluda a nadie No le hablan No le dicen la palabra Debe estar Rocío Realmente muy Creo Realmente muy Pero muy enamorada Muy enamorada Está perdidamente enamorada A veces ya es capricho Viste No, pero bueno A veces Muy largo Sentís que es el gran amor De tu vida Te cuesta mucho salir de ese lugar Porque soportar Ese nivel de destrato Donde el otro También tiene derecho A no casarse Si no quiere ¿Quién lo puede obligar a casarse? También lo entiendo Pero evidentemente Falta ahí como una conversación privada Que hace que O para que ella se quiere casar Porque es tan importante Para ella que no se casarse Bueno, pero de hecho Me dicen que fue al casamiento Con la hermana Rocío Para no sentirse tan sola Y lógico Para tengo que ir al sol Ay, me dan la pena La vida Mira qué linda boda Sí, hermosa Ahí vemos un poquito a pleno A Macarena Entrando a la iglesia A Macarena A Macarena Son santas Dicen que era la primera vez Que hace un vestido de este tipo Karina no Karina se lo trajo De Nueva York Estaba divina Y Eduardo fue el padrino Claro Están las dos El padre de la novia Está bien La entró a la boda La hija La entró Rodri Vamos a hacer Es lo habitual Vaya El padre entra a la novia Vaya, te va a tocar ya No, hay gente que no No, no No les gusta ¿Qué es eso? Bueno, la femenina tradicional ¿Qué es eso? Es rarísimo Lo que decís es rarísimo Ah, pero no sé Lo que pasa en tu familia Pero tu familia ¿Qué hizo papá? Mi padre fue padrino De boda de mi prima Porque su padre No quería Estaba peleado No, estaban divinos Pero no No digamos así Cosas Que después Vamos a tener un pie Por mi gente Qué sencilla Basta con esta foto de Yugoslavia Cuando llegamos Basta Cuando llegamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El padre de mi padre El padre de mi padre Y la señora que parece refugiada Es la mamá Es la mamá Y la musicalizaron Bueno, basta Sacá eso Escuchá Hablando de amores Amores del pasado Rocío Oliva Que estuvo con Mirta Este fin de semana El sábado a la noche La entrevistamos Porque bueno Vuelve todo el tema Maradona Juicio El que se viene Ya esta semana Una audiencia clave Para arreglar La cantidad de testigos Para lo que será La reconstrucción de los hechos Acá adelantamos el viernes Y volvemos a ver una nota Que hice hace unos años Con Monona Con la cocinera Que es un testigo clave Del juicio Porque no tiene intereses creados Porque sabe lo que vio Y en ese caso No está ni de un lado Ni del otro Y por eso hay muchos Que quieren influir Sobre esta mujer Romina La cocinera Que estaba allí Cuando murió Maradona Y que tuvo que hacerle Inclusive RCP Para tratar de salvarlo En el momento Que todo era un desmadre Cuando él murió Rocío Oliva Habla de cuánto llegaba Ya a la vida de Maradona En esa época Y cómo está hoy Con la familia Y todos los temas Referidos al juicio Que se viene Sabemos que la justicia Está investigando mucho Los últimos días de Diego Y vos fuiste La persona que estuviste ahí Se hablaba de que Estaba muy controlado Que usaba un teléfono Para poder comunicarse ¿Es cierto eso? Mirá Yo ya me había separado A ese momento No estaba Hace mucho tiempo No sabía de Diego La verdad es que yo Desde el primer día De pandemia No supe más de él Porque no podía acceder Al country En realidad podía acceder Pero no podía acceder No sé No podía entrar No te dejaban No me dejaban Y no supe Digamos Qué fue lo que pasó Con él Yo hoy no sé Si es No sé si Por un lado mejor O por otro lado No Porque por ahí Si yo estaba Ese último día Yo hoy sería responsable De un montón de cosas Que no debería No debería hacerlo Entonces bueno ¿No hubieses quedado pegada En cosas que...? Posiblemente La verdad no lo sé No te da curiosidad Saber cómo estaba Cuál era su estado No, sí, obviamente ¿No te lo explicó nunca? No No, no tuve a quien preguntarle No, la verdad que no Pero... Habla mucho de la cocinera De Diego Sí, sí, bueno Monona Sí, sí Mientras yo estaba en la casa Sí, sí, obviamente Porque Diego la adoraba Y era como Monona, Monona Y era Monona para todos Él le puso Monona Porque ella tiene su nombre Y bueno Él decía Monona Y decíamos todos Monona Pero... Nada O sea, no la vi Y lo primero que le preguntaría Es Como qué pasó ese día Y es como que también Es una pregunta A ver si yo estoy preparada Para esas cosas Como yo siempre digo Prefiero no andar Tanto en el pasado Y seguir adelante Porque... ¿Vos habías perdido contacto? Si no, no te podías comunicar con él No, no, no Con él no hablaba hace mucho tiempo Lo vas a la vida La última vez El día de su cumpleaños ¿Cómo fue esa última llamada? No, él estaba totalmente dormido Como que yo dije Pásame con Diego Porque los voy a matar a todos Entre comillas Y hablé Y le dije Hola, gordos Feliz cumpleaños Habían pasado creo que dos días del cumple Me dijo Ay, te acordaste de mí Y le digo Diego, estoy bloqueada Hasta le digo O sea, no puedo No puedo por ningún lado Hablar con vos Te juro Estoy súper bloqueada Siempre me acuerdo de vos No, no Te acordaste de mí Y yo Otra vez explicar todo Bueno, en un momento Se cortó la comunicación Volví a llamar O sea, no me escuchaba Era interferencia Y me quedé tranquila Con decir, bueno Le pude decir feliz cumpleaños Le pude aclarar Que no podía hablar con él Porque no tenía acceso ¿Te dolió mucho No haber podido despedirlo En sus últimos minutos Antes del entierro? Sí, fue lo que más me dolió A ver Yo sé que Él estaba esperando Que entre su Su mujer O la mujer que Que se enamoró Su última mujer Como lo quieran llamar Yo quizás no lo quiero decir Porque hasta puede sonar Puede sonar mal Pero Yo también decía Va a estar ahí en ese momento Y no se dio Y seguramente no se dio Porque el amor nuestro Era tan fuerte Que quizás la historia nuestra Termina como diciendo Vos no pudiste entrar Porque eras La mujer que yo amé tanto Que estaba mal Que vos estés ahí O sea, es como de una novela ¿Te gustaría tener Una charla con las chicas? Con Dalmi y con Janina? No No, no No, no Creo que no me corresponde Yo no Desde el momento que Diego no está Ella son las hijas de mi pareja Y Diego no está más Y no hay mucho más que charlar No, no Sobre todo porque bueno Yo no me pude despidir de Diego Y obviamente ellas fueron Las que hicieron Que yo no me despidí de Diego Entonces de ahí en más Para mí ya se terminó Fuerte esta nota, eh Fuerte la nota Porque habla de algo muy Que se habló mucho en su momento Que es que bueno Ella era un gran amor de Maradona Y por eso tal vez no estuvo ahí En ese delorio, ¿no? Bueno, así se lo confesó él, ¿no? También en privado Y dentro de ese vínculo De amor y esa relación Que además duró muchos años Que ella había sido El gran amor de su vida Igual yo creo que Bueno, pero estaban separadas Ya estaban separadas Estaban separadas Y ella era la que había tomado La determinación De terminar con la relación Porque Maradona siempre quiso volver Y el nexo de Charlie también Que es el hombre problemático De esa última etapa de Maradona Llegó por Rocío Y lo que le pasó a Rocío Te hace un agradecimiento A Buenos Aires A Buenos Aires A Buenos Aires A Buenos Aires Buenos, meriendas, dulces, salados Todo riquísimo Vea.bakery.com Están en todos lados Bueno, hoy trajimos la escalera Vamos a hacer un streaming Y vamos a hacer un streaming esta noche De dealing con los protagonistas Sin nada De Buenos Chicos En el último capítulo Que se va a ver Y mañana viene Toto Abriamos esta audiencia Para dar lectura al Benito Mañana viene y analizamos El último capítulo Acá lo llevamos Acá lo llevamos Y hurto agravado en banda En banda, adiós Último capítulo Lunes 23.15 Por el 13 No me lo pierdo Porque ellos Zafaron de Zafaron de De la acusación de la muerte Este De Guzmán De Guzmán, claro Porque se autoincriminó El chico que Se quitó la vida Se suicidó Tremendo La verdad que estas últimas semanas Han sido tremendas Pero bueno Por eso No se lo pierdan Divertiti Vivir una experiencia Única con Betson Porque Betson Es el sitio de apuestas online Más divertido de la Argentina Poder jugar A los mejores slots Casino en vivo Blackjack Y por supuesto Las mejores Las mejores Cuotas deportivas Además duplican Tu primer depósito Hasta 100.000 pesos Ya sabes Jugar responsablemente En Betson Tu sitio de apuestas online Bueno Arranco directamente En el escala número 5 Con este título Arrancamos los escandalones Y el primer título es Urcera abrió la boca ¿Qué pasó? Porque prácticamente Ni recordábamos la boca Cuando Urcera empezó A salir con Nicole Le hicimos una nota En ese momento En intrusos ¿Está verdad? En nuestra época Muy copado Copadísimo Y después el sortivo Nosotros también Fuimos un poco picantes Me encantaría ver La bajada de esa nota Lo que no se le dijo Ese pobre muchacho Quisiera ver el archivo Son basuras Que todos querían tener Sí, eso a mí me suena rara Es verdad Yo aquí dije eso Me acuerdo ahora Esta cosa del periodismo ¿Qué quieres decir? Esta cosa del periodismo Que vamos a entrevistar a alguien Y queremos que diga Lo que nosotros queremos Bueno Somos críticos Hay que ser críticos No No todo Mirá Hay que hacer como Májul Que no es crítico No todo el periodismo Es crítico ¿Le querés mandar un peso? Así le va Así le va No, deja joder Claro, viste Que no hacen una pregunta Una repregunta Así cualquiera va a tu programa Bueno Escuchá lo siguiente O sea Ahora Nosotros tuvimos a Urcera Ese día Que habló cuando recién Empezaba a salir con Nicole Que le dábamos dos pesos Por ese Sí, es verdad Se casaron Con los años Con retos Pero ahora ¿Quién logró sacar Una palabra de la boca a Urcera? ¿Quién? Catalina Blum Ay, cómo no iba a ser Catalina La querida Catalina Lo sacó en la radio En la 1110 Y entonces después Este fin de semana Todo el mundo habló De los dichos de Urcera Se acumulan las mentiras Porque Catalina Siempre Es picante Es picante Le preguntó Por todas las denuncias Que hay del muchacho Que dice que agredió Al otro que lo dispararon Que hubo tiros Bueno, de todo eso Habló Urcera En esta nota con Catalina Vamos a escuchar El primer audio Por favor, señor negro De Manu Vos también comentaste Que te bancaste Digamos La mala intención De algunos comentarios Que relacionaban Unos tiros Que recibió Pernia Con alguien de tu equipo Como que Hubo una mala intención De relacionarlo Con gente Que trabaja con vos ¿Estas cosas A vos te dan odio O ya te acostumbraste? No, las tomo como A ver Si me molesta Cuando a veces Se pasan Algunos límites Porque bueno Obviamente Todo invento Todo prejuicio Toda especulación Vende Pero bueno Ya cuando ese vender Traspasa cualquier tipo De límite Y uno Va por cualquier cosa Me molesta ¿No? Y obviamente Hay que ponerle Un freno Uno se banca Algunas cosas Y a otras Hay que Entiendo Poner un freno Y tratarlo Con quien Con quien se deba tratar Claro Es así Porque bueno También hay una realidad Que en el fondo Somos personas Y Tenemos una familia Atrás Y gente En mi caso Represento Un montón De empresas Las empresas Están acostumbradas A que Se inventen Cosas de uno Y que se digan Cosas que no son Pero también Como digo Todo tiene un límite Una gran frase dulcera En el fondo Somos personas Exactamente Porque él se refirió A todo lo que pusieron Viste a este muchacho El corredor Pernía Pernía Los balazos Porque está bien Más allá de todo Se pudo haber dicho Muchas cosas Pero lo meten En un incidente policial Bienal Muy serio Igual me impresiona mucho Que eso salió En Catalina ¿No? Digamos ¿Por qué? No, porque digo Igual bajó un cambio Catalina es más convocante No, no Al margen No estoy diciendo eso Estoy diciendo que es un tipo Que no quiere hablar Es verdad Y sale en un programa De espectáculo No es que salió encargurando Total Claro Salió en Catalina No recorando Catalina te asegura Catalina te asegura Un buen trato Te asegura Que no va a ir Que no va a ir Por demás Escripulosos Catalina te asegura Una bonomía Una calidez Que la caracteriza Que nosotros No le estaríamos ofreciendo La nota a Catalina Nunca más ¿Por qué no le querés dar una nota a Catalina? Porque la pasé mal siempre Con ella ¡Cosa madre! La cuadrita ¿Cómo pasó a Adri? Trapito Sanzo No, no, no voy a abrir No, no Catalina Bahía A vos le habrás dicho Cata No le gusta que le digan Cata No, eso no Pero un minuto Un minuto Y la mejor nota que me ha hecho Me la ha hecho Catalina ¿Por qué a vos no? Te felicito Me alegro No importa ¿Pero qué te hizo? No, nada No importa No, no, no Me llama la atención lo de Dulcera Por eso No, nada, nada Ya abriste la puerta Ahora abre y tirás la piedra Y escondés la mano Escupi Mirá cómo te mira Todo bien La veo, la cruzo, la saludo Todo bien Pero una pregunta incómoda ¿Fue o qué? No ¿Qué pasó? Decílo, ay, decílo Decílo, ay, decílo Decílo, ay, decílo Porque nos quedamos en agua Larga, ay Ahora Camilo Te dijo algo que fue una traición No, 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 no Digamos Me traicionan Mi primer encontronazo Con Graciela Alfano Es producto de una pregunta mentirosa De Catalina de Lugo Pregunta mentirosa No, no, no Antes de que debutáramos Le dijo que yo dije algo Que nunca había dicho Nunca dijiste Entonces a partir de ahí Ya con Graciela Se vino mal No, no, no Vino mal parido Chico, gracias Ya está No, no, no Le mandamos un beso ¿Y cuál era la frase, Adri? No, no me acuerdo No, no, pero ella dijo Alguna cosa Que no querías Alfano Que no querías en este programa Exactamente Y nunca había dicho No, Graciela te puso acá Obvio Igual con razón también en un punto A ver si vas a trabajar En un programa Donde alguien dice eso Ya te reciben así Yo te hago la vida imposible Sí, pero vos la mirabas De solayo Mirá No Muy bien Siguiente audio De Manuel Urcera Manuel Urcera Y el supuesto audio De la hija de Nicol Que la habría distanciado Cuando graba Una discusión Donde él aparentemente La maltrataba a la chica Le pregunta sobre esto también Muy bien, Catalina Muy bien Y me imagino Que aunque vos No estás enterado De las cosas Del espectáculo También desde ese lado Se inventaron cosas Como que vos Habías hecho un contrato Prematrimonial Para preservar Los bienes de tu familia Con Nicol O que vos Habías provocado Enojos Con sus nenas Son cosas muy dolorosas Feas también No, no No tiene mucho sentido Se han inventado Tantas cosas En tres años O tres años y pico Que si empezamos a repasar Cada una Vamos a estar cinco horas No tengo mucho Para decir al respecto A todo lo que le decía Catalina Que le numeró Situaciones Dijo Se han inventado Tantas cosas Entonces Viste Hecha por borda Hecha por tierra Por bajo alfombra Deja todo No, bueno Todo invento Y querido A cada caso Responde una cosa Porque si no Así es fácil Todo invento Bueno Bueno No era una excelente nota Excelente No era excelentísima Excelente nota Y le numeró 500 cosas Se la mató con un Son mentiras No Bueno Pero el caso de él Como entrevistado Es choto Porque no te sirve Así un entrevistado Vamos a la tercera parte Por favor A nosotros también nos convoca Que vas a ser papá ¿Se va a llamar Cruz Tu heredero? Sí, así es Voy a ser papá Un varón Todavía no hemos definido El nombre Pero Pero sí va a ser varón Y bueno Es algo que Que me tiene también Muy entusiasmado Lo vivo Con tranquilidad Y bueno Normal Ella también contó Que una de las cosas Que le emocionó mucho De tu familia Es que cuando vos la presentaste La aceptaron de inmediato Nadie se Tuvo prejuicio Es decir Uy, mirá Eligió una mujer Que ya tiene tres hijas Sí, desde la entrada La verdad es que La aceptaron Y la recibieron muy bien Y ella también Lo recibió muy bien a ella Claro Manu, decime ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Y cómo soñas El momento En que llegues listo? ¿Están preparando ya La habitación? ¿Alguna cosa Que me pueda contar tierna Al respecto Del acontecimiento Tan importante En tu vida, ¿no? Se ocupa Niki De eso Y bueno Yo solamente Trato de De ayudar Y estar encima De los detalles Pero esta más Abocada a eso Y lo disfruta mucho Estuvo brillante El pibe Se ocupa de eso Estoy muy contenta No se ocupa de nada Se ocupa de todo No, no Voy a ser padre Un marón Estoy muy feliz Va a ser un gran papá Eso es que se dedica a otras cosas Bastante habló Bueno, mirá Adri Se va a llamar Cruz La criatura Como la llave Cruz Como el de Beckham Como la llave Cruz Cruz Beccan tiene un Cruz Beckham Cruz Urcera Lindo nombre Hermoso Como el de Beckham No se que significancia Pero Nicole se explica Los significados De los nombres Cruz Lo debe haber visto Cruz Cruz Como el hijo de Beckham Cruz Yo tengo incendiada Algo pesado A Rocío No, que le pasó Está enojada Está enojada Nos agradece mucho a nosotros Pero está enojada con Karina Pero por qué Está enojadísima Es una cholula Lo mínimo que le dice a Karina Que es una cholula Porque la verdad Que pasó No sé si se podía contarlo Fijate Pasó una noche infernal El día del casamiento Mal la pasó La que le hicieron Dicen No sabés por dónde La mandaron a la hermana La mandaron a la hermana La mandaron a la hermana ¿Y no vas a ir por teléfono A dar detalles? No me digas que la hacen En otra mesa Dicen a la de él Te queremos Le hicieron la cruz No, porque nosotros contamos Que Rocío Marengo Tuvo que llevar a la hermana Porque nadie dirigía la palabra En ese casamiento Y la Karina Karina La ex del marido Del novio de ella Capaz que le estuvieron Los padres En la mesa principal Dijo que no se van a casar nunca A ese le conozco la cara Ojalá que se casen La que se deje Fuerte ¿Y estás furiosa? Están enojadas ¿Cómo me hacías decir Hasta acá? Me hacías Marengo Y yo me di a Paleo A Yelén Te estás escribiendo Y me decías yo Porque me hacías la vida Imposible No me hacías entendido Y me decías Es sordo y no le enseñas No, porque es sordo Y no lee labio No lee labio Es una combinación fatal Fatal Y yo decía ¿Qué pasa a Yelén Paleo? Tira lo que decís Que lo diga ahora Escribir un cartelito No, era Marengo Marengo Paleo, Marengo Las mismas vocales No lee de lejos Las mismas vocales No, ¿cómo que no? La serie de Chespirito Ay, qué bueno Porque estoy con la serie De Chespirito Que finalmente Se hace la vida Sin querer queriendo La vida de Roberto Gómez Bolaños El creador del Chavo del Ocho El actor También es como el hijo de Ursera Pablo Cruz Se llama Pablo Cruz Que es un muchacho Muy famoso Mirá la cara Es igualito Es igualito Esta es la primera foto Que se conoce de la serie La serie ya está En rodaje Casi terminada Pero solo se dio esta foto No, no sabe el que no le gusta Al Chespirito No, pero eso que lo sigue Adri me lo mandó por Instagram Eso sabés Mirá Me encanta Este es el personaje Ya caracterizado De Roberto Gómez Bolaños Interpretando a Chespirito Está idéntico Al Chavo Hombre grande también En este caso al Chavo No sé Caracterizado como el Chavo Vamos a verlo en su vida normal Al hombre A Cruz Este es Cruz Aquí con él Este río que está muy bien Y este acá Fuera de Ahí es Chespirito Acá es Chespirito también Chespirito cuando dirige Acá está mostrando Dirigiendo su propia serie Chespirito es como Shakespeare Bueno, nosotros Vamos a hacer aquí Si la hiciéramos con actores argentinos Elegimos nuestro elenco Ah, qué lindo Elegimos nuestro casting Para la versión argentina De la serie de Chespirito ¿Quién haría cada personaje? A ver Comienzo Aquí Martín Pirojansky sería Chespirito Porque nos da el physique du roll Y es muy buena historia Y es muy buena historia joven Sigo Muy historiático Laura Novoa Espectacular Esa es muy buena Muy buena Nos encanta Laura Novoa Es igual Para ser de Florinda Mesa Sigo ¿Quién más? Aquí Anita Martínez Sí, sí, sí María Antonieta de la Nieves Yo sé quién Kiko Estamos dando ideas Pero yo quién pondría Ah, bueno Bueno, después lo decís A ver si le perdón Esperá ¿Qué más, Rodri? Siguiente Esperá Ya va a llegar, Adri Juan Milujín Me encanta Es nuestro elegido Para interpretar a Don Ramón Me va a dar a Don Ramón A Don Ramón A Ron Damón Porque nos encanta Juan Milujín Para todo el personaje Que tenga bigotes Bien la reunión de Scandalones Bien, eh Sí, la reunión de Scandalones Trabajó bien De las 150 personas Trabajó bien Todo Meche lo preparó Muy bien, Meche Sigo Acá Pachu Peña Es el encargado Para interpretar El profesor Jirafales El profesor Jirafales Pero le falta el tatu Más conocido Como el maestro Longaniza Sí O podría ser Liz Torti También Exactamente Pero nos gusta Pachu Me encanta Y finalmente creo Tenemos uno en el medio Ana, esperá Tenemos a Carlos Portalupe A Ñoño Es igual Pensamos en Carlos Portalupe Para interpretar a Ñoño O al señor Barriga Los dos personajes Y el mismo actor Y el mismo actor Edgar Vibar Edgar Vibar Está entre nosotros Y nunca aparecía Ñoño Y el padre juntos No porque era un tema técnico Y la próxima Aquí Lo tenemos a Sebastián Estebanés Para ser el equipo Pero es difícil para él Sí El llanto es igual Porque el llanto es igual Y nos comimos una Bueno nos comimos una ¿Qué fue? Epa La bruja De 71 La bruja Esther Goris Esther Goris No, pero tenemos a la bruja Nasha Guevara Sí Pero la salgamos chicos La perdiste ¿La perdiste bro o la tenés por ahí? ¿La tenés por ahí? ¿La tenés por ahí? ¿Cómo que no? A ver está ¿Quién falta Godine? ¿Sabes qué decía? ¿Quién era? ¿Por qué no está chicos? Para el Kiko Si estaba en la lista Yo vi todo Sí Está Es María Rosa Fugasot Ah, muy bien La teníamos a María Rosa Así levantamos un poco Un poco de prestigio Me gusta Para mí, para Kiko Cachete Sierra Juan Ah, por los cachetes No es mala No es mala No es mala No es mala Bueno, está bien Después encontrás a la de A María Rosa A María Rosa la ponemos Pero ese es nuestro elenco Para la serie de Chespirito Versión Argentina A ver, ¿la tenés? Ponela María Rosa Aquí Es espectacular Me encanta Pero esta foto no sabe Si no es la confirmación Lo que se le dio Muchas gracias igual Se le dio por el intento Aparte María Rosa Fugasot No está rubia Desde el año 72 No, pero es un día especial Escalón número 3 3 ¡Empanadas! La pobreza De la tele La pobreza De la tele La pobreza De la tele Las cosas son geniales Las cosas son geniales Bueno, eh Doman Sin comerla ni beberla Como quien no quiere la cosa Se metió En la discusión De la cuestión De Ah, Jessica De Martín Saurralde Y Jessica Silva Ah, mira En toda la cuestión Más que nada La cuestión De El Shategate Con Clerici Y lo que dijo Doman Que estaba con Pampito Ahí en el programa Por los días América Es que Estuvo por ir Luciana Salazar A ese barco Era la primera invitada Al barco ¿Qué sabés? Bueno, Doman dice Que Luciana Salazar Era la primera invitada Al barco Que Jessica sabía Que por eso la dejó De invitar a Luciana A los eventos Porque las nenas Se invitaban a los cumpleaños Las chiquitas Y bueno Él dio por certero Algo que Luciana Obviamente estalló en contra Porque ya lo desmitió Veinte veces De que en realidad La amante La amante De Insaurral De la primera invitada Y ya te fue Luciana Pero que Luciana No pudo No le dio la fecha Según Doman Y viaja a Clerici Que era como la segunda opción Y se arma el kilómetro A la segunda Pero pará El plan B Va, va, va Todo bien con Doman Lo adoro Lo quiero un montón Eso lo contamos acá Te nota como arrancaste No, no Porque eso lo conté yo Lo contamos acá Y Luciana se enojó conmigo Y lo conté sin dar su nombre Sí, se enojó Luciana automáticamente Me escribió Porque entendió Que todo Digamos Todo indicaba a ella Ella habló con Jessica Después porque lo contamos acá Entiendo que Doman No lo está diciendo Como algo exclusivo Es un rumor Una cosa que le llegó En su momento Que nació en este programa Y que obviamente Luciana salió automáticamente A desmentirlo Porque está en todo su derecho Porque además Si es mentira Lo tiene que hacer de esa manera Y a raíz de eso Habló con Jessica Pero también es verdad Que Jessica estaba enojada Con Luciana por este motivo Porque sí para Jessica A su círculo íntimo Sí dio el nombre De Luciana Salazar Como una de las posibles Amantes Se lo habían dicho No, pero aparte Vos fijate Querida Mariana Que estás dando el punto En el punto Pero mirá la frase Impiadosa Y pendenciera Y terminante Inquietante Que presenta El querido Fabián Doman Que dice Luli por Salazar Es la razón del divorcio Entre Sirio e Insaurralde Ah, bien potencial Lo sentencia Lo sentencia Dice Doman Que el amante de Insaurralde Era Luciana Salazar Dicho esto Y a través de nosotros Escuchábamos esto Con Rodrigo Yo le decía Esto no sé Nosotros no decimos algo No me acordaba tanto Tengo el mensaje El teleo Ahora me acuerdo Perfectamente Yo la memoria La uso para estas cosas Bueno, vamos a ver El tape No, hay tape Es empanada Acción Luli La razón del divorcio Entre Sirio e Insaurralde ¿Qué? No, era Epa Pará Eso está para de todos Pará Bueno, está bien ¿Qué querés? Luli La razón del divorcio Entre Sirio e Insaurralde Lo sabe todo el mundo Papita no se desmacho Perdón Eso es lo que Luli Salazar No es que digo Que no constituye Engaño Porque la relación No estaba bien ¿Por qué traigo esto a cuento? Perdón Porque la original invitada Al yate Era Luli Salazar Ah, no Luli es la razón Del divorcio Entre Sirio e Insaurralde La leyenda urbana Es que Luli dice que no No, le dice Luli Yo no soy tu pareja Yo no Nada Hay una segunda Que se llama por teléfono La segunda no puede Por mí la Malespina Se la vinculó Porque están sallando En el bailando Continelli Claro, la hiciste el otro día Malespina dijo Que no tenía nada que ver Pero que si Clerici La invitaba todo el tiempo A hacer fríos O sea, Clerici Fue la tercera opción Claro No es que No es que No es que No es que Que llena a Luli Al yate No va Romina Malespina No va Y después cae Clerici La tercera marca La tercera marca Cuando Jessica Antes de Yateguay Porque ya se había Separado antes Ya se había divorciado Se había divorciado Se había separado Justamente por Estas infidelidades Que ella había empezado A descubrir De parte de su marido Menciona A dos rubias Y a una morocha Jessica No es que Desconocía Que su marido Se vinculaba Con estas mujeres Una rubia Muy famosa Que se refería a Luciana La otra rubia Era una chica De Puerto Madero No sé si era precisamente Malespina O no Pero si se hablaba De una chica En Puerto Madero Rubia Muy linda modelo A mi no me habían dicho Que fuera ella Sino que incluso Era una mujer Que a Jessica Hasta incluso Le parecía muy atractiva Y la otra Y la otra La morocha Bueno Quien después Terminó en el yate Que es Clem ¿Qué sabés vos Paula Igual Que a fondo Que fue Que a fondo Y una cosa Una pavada Que me acabo de dar cuenta Que es una pavada No tienen ningún tipo De parentesco Domán y Pampito Porque son como Son parecidos Sobrino y tío Sobrino y tío Son como Tapavadas Tienen como Un tono de piel Una tés No son parientes No son parientes Se va a enojar Luli ¿No? Paula con esto Porque la No si Luli ya se enojó Yo hablé con ella Pero ya ni siquiera Le dio bola Ya se acordó Ya se negó ¿Sabés quién parecés? ¿Qué dice Don? ¿Sabés quién parecés Con el trajecito Victoria Torosa Paz? Estás parecida No la sigo mucho Pero Luciana ¿Cómo? No, porque una cosa Que se la vincularan Bueno, ella siente Que es toda una pereta Pero a Luciana ¿No se la vinculaba Con otro político Que también iba a ir al yate Que finalmente se baja? ¿Quién? No, no se lo hubo No, no, no ¿Sí? Sí, a Luli Si la vinculaba Con el hijo De una presidenta Ah, eso lo ha recibido ¿Con el hijo De una presidenta? ¿Quién será? De una presidenta Exacto ¿Qué tismático? De una presidenta ¿Cómo vas a su tiempo? De una presidenta De Isabelita De Isabelita O la Luciana es que siempre Estuvo con la policía El hijo de Isabelita Pero no Sí, claro No, no había escuchado eso No hay que tenerle tantos miedos Sí, pero Doman Que gateado que estaba, ¿eh? ¿Qué gateado? Gateado Justamente con el gateado En ese barco Estaban todos gateados Doman me divierte mucho Arrancó todo Doman tiene mucha información Me llama la atención Que largue eso No lo voy a arreglar ¿Él también averiguó las marcas? Bueno, próxima panada El video del accidente casero Que grabaron Ay, qué feo En el cuarto del chiquito Luca Cubero Sí, pobrecito La cunita Y después lo viralizaron En las redes Mirka, Biciconte y Cubero Míralo Pobrecito Porque el chico Para que no lo hagan en sus casas Y se cayó, me muero No, es cuando los chicos Empiezan a querer salir solitos De la cuna De la cuna Explícalo, por favor, Nancy Bueno, es así Cuando el chico tiene un yanito Más o menos Empieza a querer salir solos De la cuna No, no, no Y hace un poquito Está con el celular Pero justo cayó ahí Pero el padre no fue arquero Por poco, chicos No, muy bien Estaba leyendo No, no Es arquero Pero si el padre No estaba acostado ahí abajo Estaba acostado El celular Estaba viendo las redes de Nicole Gracias a Dios Los chicos tienen la cabeza de goma Porque a todos se nos cayó Un hijo de la cama Y se le contó la cabeza Sí, sí Amigo Sí, ¿no? No, pero yo quedándome Los adultos nos ponemos duro Sí Los Es el primer sentimiento De culpa de un padre Porque un hijo Se te cae siempre de cabeza Este es el momento En que hay que sacar la cuna Porque uno dice Estar más seguro en la cuna Por los barcos No, porque los chicos Tengo cualquier cosa Para salir de ahí Está en una edad Ya que se tira Ponle el aire Ponle el aire Por favor Sí, en pleno Eso Ahora, él es equilibrista Es Armani Porque viste el rol Que tiene el aire El pibe Viene bien Son dos segundos Aparte con la velocidad Se despertó Se paró Se tiró Cuando se hace Paran y se empiezan a agarrar La cuna no va más Muy bien No lo hagan en sus casas Próxima empanada Tomás Holder se hizo zen Sí, buenísimo ¿Dónde vas? Vení, volvés ¿Cómo se? Holder se hizo zen ¿Sí? Está en una cosa sanadora Sanístico Pasa, él es como la mamantula Pasa su bondad ¿La qué? La mamantula La mamantula La hizo santa La canonizaron Bueno, vamos a canonizar a Holder A ver Porque después de haber estado Con muy mal de la cabeza Ahora él está referenciado Se enfocó Se enfocó Saben lo bien que me siento Ahora que le estoy dando Mucha prioridad A mi interior Y no tanto al exterior Quiero guiarlos a todos Para que se puedan amar Y querer Como vinieron a este mundo Que se preocupen por su físico Porque entiendan Que estar mal físicamente Es no amarse No podés tener una fucking panza Y decir que te amás Y que te respetás No, eso no es amarte Ni respetarte O sea, literalmente Si te amás No te descuidas físicamente Porque esto es nuestro envase Esto es lo que nos va a quedar Entonces no se droguen No tomen alcohol Vayan por el camino correcto Sean buena gente Acuérdense que Un árbol podrido Siempre Y al fin y al cabo Cae Se cae y se destruye Para vos Para vos Ahí Para, para Tampoco Tampoco Vamos a hacerlo bien Ahí Hola ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo Ahí los pibes Hola ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí Bien Pero escucha A mí no puede ser Unos pati en panza Y ser feliz también Sí, sí Por supuesto Hay mensajes cruzados Hay mensajes interesantes Como no se droguen Bla, bla, bla Después el tema del cuerpo También es otra cosa Y no entendíamos Qué era lo que estaba dando Él sacan fotos No, pero estaba Él daba ¿Qué? Era proteico Ah, era un chivo Chico Sí, pero lo tocan Te voló tocas y proteico Claro Si te querés a vos mismo No podés tener panza Una boludez Hay que cuidar el árbol Bueno, vamos a la escala número 2 El título es ¿Qué es? Dejen en paz a Cristian Castro Por favor Hoy estamos muy con México Desde el chavo a Cristian Castro Gracias Olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estarés En tu piel Cada momento en donde estés ¿Cómo dices? Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno No es Suspirar Todo mal con el tema De la separación De Cristian y María Ah, de México Se siguen haciendo un festín La que apareció ahora Es la basura De Yolanda Andrade Que es la mujer Que dijo que en su momento Se casó con Verónica Castro La lagartona Y dijo pestes Mostrala, Yolanda Andrade O sea, esto lo conocemos Yolanda, ¿por qué? Pero, ¿qué esperas? Y a Gaby Boca La dejó en Disneylandia Y sola A la chava esta De la violinista O sea, si se ha burlado Lo que pasa es que ustedes Gente que tiene la memoria Muy corta No, y ahora Mariela Que prácticamente También la dejó sola En el aeropuerto Y la vimos llorando En el aeropuerto La semana pasada Para regresar a su país Ah, está la pobre mujer Que le hizo eso Pero no La perra va a quedar ella Y la ratera va a quedar ella Ante ustedes Así como pasó Versión Este Valeria Lieberman Y hay pobrecito ¿No? Mira lo que le hicieron Se salvó ¿Cómo recuerdas esta parte El día de la golpiza Verónica Castro Yolanda? Muy mal Muy fuerte Muy, no sé Yo en mi pueblo Allá decía Mi abuela El que le pega a su madre Se le seca la mano Es algo Es pecado No me gusta que la gente Se escude con Con la Virgen de Guadalupe Cuando Cuando no No debe de ser No me gusta tampoco El asunto de los perros Que 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 los perritos No pueden estarse paseando De esa forma Ni el O sea Yo a Verónica Pues nunca le gustaron los perros Wow Hubo varios temas Yolanda Andrade Por un lado El tema Del afer del perro Que le regaló Cristian Castro A Susana Que Susana rechazó Y que terminó Llevándoselo a la madre A Verónica Cuando dice Yolanda Que a Verónica No le gustan los perros Vaya a saber No están esos perros Después el tema De todas las infidelidades Y la violencia De Cristian Castro Que bueno Saben Volvió a México Muy de novio con Mariela Y la plantó enseguida Porque dicen que se puso malo Se puso malísima Malo es poco Si igual Yo avalo una teoría Que para mi Se la presentó la madre Y la madre le dijo Ah pues si Y le bajó el lugar ¿Sabes quien abona esa teoría? Moni Vidente ¿En serio? Que se mete en esta historia Pero también Si Moni Si Moni También habla Porque Moni estuvo hablando Que sabe de todo Y dice que Verónica No la quería A la chica Mariela Para mi fue así Le hizo así Adelante dice Le hacía así Moni la vio Él le dijo Mamá Le dijo a Cristian Cristiana Verónica Si no te gusta Verónica La tocate en la nariz Y parece que Verónica Se empezó a tocar la nariz Y la fletó Y Moni va por este también Esta teoría Y habla del tema Cristian Castro No te puedo creer Que Cristian Castro Que vino a México Otro Que les gustan las argentinas Que vino a México Que ahora si Con esta ya me voy a casar Aquí el problema Realmente Cristian Castro Le hace caso A su mamá Verónica Castro Porque las dos primeras veces Cuando se casó Con la argentina Que salió a pleitazo Valeria Lieberman Y con la otra También que se casó Gabriela Gabriela Lo llevó de la chica Nomás le robaron Le quitaron Le engentaron dos hijos Y los tuvo que mantener Toda la vida Y no los ve Y no los ve Y siempre le dijo Verónica Castro Esas mujeres no son Para ti Y dicen perro Ahorita Verónica Castro Pues que la mujer No es religiosa Que fue a la basílica Nomás porque iban todos Y que estaban en el concierto Y que la mujer Nomás revisándole Las cuentas bancarias Al Cristian Pues dice que Hasta se la encontraron A la mujer Esta llorando Porque le dijeron Sus verdades Nomás andabas detrás Que la mujer vendía Casas muy pop Ay, ay, ay Pero ellos ya no vuelven Cristian ya se encuentra otra Va a ser de allá Mexicana Radicada en Estados Unidos Más jovencita Y con el agrado De Verónica Castro Todo el panorama Se dice que Verónica Le bajó el pulgar Como dice Adri A la argentina A la cordobesa Mariela Porque parece que estaba Revisando el home banking En el recital Y no era religiosa No es religiosa Porque fueron a la Virgen De Guadalupe Y la chica No es religiosa Aquí, Cristian Realmente Esto es el Cristian Que queremos Entangado Y parece que dice Que él se va a enamorar De una mexicana Radicada en México Y que la chica Mariela Nunca más ¿Qué sabés? Mariela tenía una foto Con Verónica Castro Que era la única foto Que tenía en el muro De Instagram Y hoy la borró Así que la teoría Que dice Pallares Moni y Adel Tienen una relación No, aparte no Pero aparte de verdad Un tipo tan pegado A su madre Tan, tan, tan Vinculado Digo, pegado en la cordera Patológicamente vinculado A Andrade La verdad que para mí Sí Nunca le llevo una otra novia ¿Cuántos años hace que no lo veo? Pero una vez que le llevo a una No le gusta Verónica Que rompe huevos Por eso Había salido a hablar bien de ella Le hizo así Verónica Verónica le cortó Igual era raro Hace un mes que salían Y fuera a darle Bueno Con tanto antecedente Mirá que me cae súper Cristian Vino a tenerlo de la verdad Enfrente Pero Digo con tanto antecedente Y tanta mujer Que ha hablado de él Tremendo O sea La madre de sus hijos No es que tiene una, dos Hay como 150 Que realmente Siempre lo definen De la misma manera ¿Cómo sigue teniendo oportunidades? Bueno En el escalón uno Valoren porque algo Que no pasa nunca En este programa Vamos a dar una exclusiva ¡No! 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 ¡Se valora! ¡Se valora! Romance confirmado Porque esto fue una versión Que ciertamente apareció Pero que hoy vamos a encargarnos De dar por confirmado A ver Empecemos a mostrar A la figura masculina De este romance Atención portales Que es nada más y nada menos Que Roger King Y a la figura femenina De este romance Que es Angelita Torres Estamos en condiciones De afirmar que están saliendo De novios Roger King Y Angelita Torres Empezaron a aparecer Todo tipo de rumores Porque son amigos Pertenecen a lo mismo grupo Inclusive dicen que tal vez En su momento Él la dejó a la china Por Angelita Que la cosa tiene su tiempo Angelita tenía otro novio También Grabaron temas juntos También Grabaron temas juntos Ahora va a salir un clip Acá empezaron las versiones Sobre el romance Porque fueron juntos a Disney Ah, mira vos ¿A qué haber publicado Para ti amor en puerta Roger King y Angelita Torres Estarían comenzando una relación Esto no es nuevo Obviamente El rumor estaba instalado Ok, perfecto La actriz y el cantante Desatan especulaciones Clarísimo Especulaciones Se decía Sobre un posible romance Tras compartir Bolas que se corren Bolas que se corren Pero que estaban bien ambientadas Bien justificadas Por las redes Porque allí había Algunas publicaciones Sigo Donde justamente Aparecían Estas fotos Que la querida colega Cande Mazzone Había publicado Cuando dice lo de Ruya Ángela Torres Hace un romance Un romance confirmado Y le habían preguntado En su carrete De preguntas A Cande Y dice Los rumores están instalados Ellos se muestran Como parte del mismo grupo De amigos La manito ahí Él la llevaba Por Abrazar Por Le metió la mano En el bolsillo Y el pantalón Ustedes que opinan Bueno esto estaba dando vuelta Sí Lo cierto es que nosotros En Socio del Espectáculo Estamos inconsejadas a firmar Que el romance Está Establecido Que es un noviazgo Y que tendremos Confirmación y blanqueo En breve En breve Foto junto Con lo cual Credibilidad Cero Cerramos los escanaloles Porque yo Ya me tiré Gracias Yo pensé que Vamos a dar algo El sabor de lo casero Ah bueno 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 En breve Vamos a tener Confirmación Oficial Parece que ellos En las redes Van a subir Sí En estos días Se van a subir Un clip juntos También Para vos Se vienen grabados Así que bueno Cumplimos con todo Divina Me encanta la palestra Que movido El día Sí Que movido Todo El día Catalina Luis Está escribiendo No Pero todo bien Ya sos títulos De todos los portales Basta Paula Dejá de generar Problemas ¿Tranqueaste alguna situación Que dirás acá En la lucha No Es que es este que Viste que veis Una entrevista La tenías bien guardada Porque no la sabíamos No 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 Él lo sabe Él lo sabe Y aparte Bueno Las productoras Creo que ya Se acudió Coincidió que salió Al aire una nota No Pero lo de Manu Urcera Estuvo muy bien Manu Urcera Como habló Sí ¿No? No dijo No Finalmente Ahí está De la bruja de 71 Que sería nuestra Nuestro elenco original Buena obra Nos vamos Adri Nos vamos Somos chicos jugando En la plaza Y así nos gusta hacer televisión A mañana Chao Chao